Bueno, buenos días y gracias a todos por estar aquí. Hemos conseguido montar un programa de aceleración y la idea aquí es, vamos a hacer, contamos con Todd, que también nos ha estado ayudando mucho para hacer este programa, y con Gustavo Fuster, de Hoffman, y lo que vamos a hacer aquí es, sobre todo, intentar que preguntéis las dudas que podéis tener para acceder a esta aplicación y para ver si esta ayuda es la mejor para vosotros. Este es un trabajo conjunto de mucha gente y lo que vamos a intentar es transformar empresas que tienen potencial, o startups que tienen potencial, en empresas que ya vendan y que tengan un producto que sea, que ayuda a la sociedad. Ahí tenéis la URL, el vínculo a la página, y las aplicaciones terminan el 28 de mayo. Entonces, por favor, que nos preguntéis si tenéis cualquier duda, porque después del 28 de mayo no vamos a poder aceptar más solicitudes. Entonces, nada, simplemente que sepáis que es un programa que intentamos que sea adaptado a vuestras necesidades, lo hemos estructurado en ocho módulos para que también elijáis la parte que más os interese, ¿no? Porque sabemos que el tiempo es muy importante para las empresas y no podéis perder ni un minuto. Y, además, las alternativas que cojáis en cada momento condicionan vuestro desarrollo futuro. Entonces, tener a las personas clave que os pueden ayudar en el momento adecuado y elegir lo que debéis elegir os condiciona vuestro éxito futuro. Entonces, por eso hemos elaborado estos módulos. Primero, de análisis de mercado y posicionamiento competitivo. Luego, trabajaremos en la prueba de concepto, propiedad intelectual, la estrategia regulatoria y el plan de desarrollo, el tema del equipo y luego, por supuesto, el tema financiero, ¿no? El tema del plan de desarrollo financiero y luego la estrategia financiera. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hemos visto es que la ciencia la tenéis fenomenal, la tecnología, tenéis tecnología estupenda y, sin embargo, se falla algunas veces en detalles que realmente quizás no sean los que os habéis dado... O sea, que hay veces que incluso las empresas ni se dan cuenta que esos fallos existen y no sabéis que eso es un tema necesario y que luego, por ejemplo, los inversores van a mirar eso a la hora de invertir en vuestro proyecto. Entonces, la idea es que con una serie de mentores, con un programa muy adaptado a vuestras necesidades y muy especial para que sea un programa que os sirva, trabajar en estos módulos, ¿no? Entonces, vamos en cada uno de estos módulos, vamos trabajando en una cosa en concreto. Se pueden elegir los módulos que se hagan falta. No es necesario, si una altapa la tenéis superada, no es necesario trabajar en ese módulo. Pero también nosotros, desde el equipo de la aceleradora, os vamos a sugerir si esos módulos los tenéis lo suficientemente trabajados o no. Hay una serie de cosas mínimas, una serie de requisitos mínimos que pensamos que es importante a la hora de poner vuestro producto en el mercado, a la hora de llegar a que vuestro proyecto sea una realidad. Entonces, también nosotros, desde el equipo de aceleración, os vamos a sugerir, pero también sois vosotros, o sea, al final hay un acuerdo mutuo entre la empresa y el equipo de la aceleradora en decir, pues estos son los módulos que debemos trabajar. Por ejemplo, la Proof of Concepts y el Regulatory Strategy. Pues ahí tenemos que trabajar, ¿no? O el Business and Financial Planning, el Financial Negotiation Strategy, o el Market Analysis and Competitive Positioning y el módulo 7 y 8. O sea, cada empresa tendrá unas necesidades y la idea es hacerlo específico para vosotros. Aquí, un poco más, os contamos lo que queremos hacer en cada uno de los módulos, pero yo digo que tampoco yo me quiero enrollar con esto porque lo que quiero es que preguntéis, porque aquí los protagonistas sois vosotros y lo que queremos es ayudaros, ¿no? A nosotros, a todas las instituciones que estamos aquí, la Junta, el Parque, la Universidad, el Cebiotic, la Cámara de Comercio, lo que queremos es que se cree empleo y riqueza y este pensamos que es el mecanismo más fácil, ¿no? Está clarísimo que las aceleradoras, cuando están bien diseñadas, funcionan y ayudan a que la empresa llegue con esa innovación al mercado y venda y sea un producto o un servicio monetizable. Entonces, estas son, aquí estoy poniendo lo que es la página web donde aplicaríais, donde se rellena la solicitud. Hemos intentado hacerla muy sencilla, pero si tenéis dudas, pues también podéis preguntar lo que necesitéis, ¿no? Ahora, si queréis, pues ya la comentamos con detalle o lo que queráis. Entonces, yo quería también que Todd presentara a las personas que estamos en este mitad para que nos preguntéis. Todd, pensad que es una persona que lleva trabajando con el parque y que lleva ayudando a empresas más de 25 años. Tiene muchísima experiencia en desarrollar e implementar desarrollos que sean exitosos, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, de estrategia regulatoria, desde el punto de vista de estrategia de comercialización, cómo él tiene la visión, ¿no?, de relacionar todas las componentes de una empresa, ¿no? Su experiencia, además, es a nivel internacional, porque aquí eso sí que es importantísimo, por eso lo hacemos también en inglés, que alguna de las personas nos lo ha preguntado. Bueno, nosotros pensamos que este mercado, el mercado de salud y de biotech, tiene un impacto global y tiene que ser el idioma del inglés. Entonces, nosotros al final del programa se va a hacer un pitch con Venture Capital a nivel internacional y luego vamos a las empresas que veamos que están a punto para hacerlo, irán a Boston una semana y presentarán con Venture Capital también de Boston y en el ecosistema de Boston. Entonces, claro, evidentemente esto tiene que ser en inglés. Entonces, tener a Todd aquí nos viene muy bien porque nos da también esa visión y además conoce muy bien el mercado americano y otros mercados, también el de Europa y otros mercados internacionales. Él tiene experiencia en medical device, en servicios de laboratorio, en diagnóstico molecular, en terapéutica, tiene mucha experiencia en buscar financiación y cómo conseguir esa estrategia de financiación y cómo conseguir hacer un pitch que sea lo suficientemente vendible para convencer a los inversores. El tema de comercialización, la experiencia con los distribuidores, cómo hace el desarrollo de negocio internacional, cómo motiva a tu fuerza de venta, cómo crea equipos de venta que estén motivados, porque claro, si te casas con un distribuidor que tu producto lo pone al final, pues realmente es un problema. Cómo desarrollas la proposición de valor, cómo identifica esos valores clave y ese coro, esas competencias clave que tiene tu empresa, la experiencia en venta, también en procesos de compra pública innovadora y procesos de interacción con la administración pública, no solo a nivel europeo, sino también a nivel internacional. Entonces, bueno, Todd, yo no sé si quieres tú comentar algo o esperamos a las preguntas, como tú quieras, Todd. Creo que tú has dicho todo. Muchas gracias. Y vamos a seguir y esperar preguntas. Vale. Pues yo simplemente, Gustavo, por si quieres contarte un poco cómo ves el ejemplo y te presento a ti también, Gustavo, porque yo creo que tenemos una suerte, ¿no? Y perdonad que sé, que de contar aquí con Gustavo, porque primero es farmacéutico y es abogado, o sea, que tiene doble titulación, tiene un MBA, es agente de propiedad intelectual, es agente europeo de patentes. Entonces, tiene el doble sombrero, ¿no? Por así decirlo, que conoce muy bien desde el punto de vista técnico los productos y tiene una especialización clara en todo el tema legal. Entonces, todo el estudio y presentación de solicitudes de derecho de propiedad intelectual ante oficinas de patentes europeas y españolas, tramitación de patentes, preparación de dictámenes con respecto a la validez, posibles infracciones en el ámbito de propiedad intelectual o propiedad industrial, así como peritaje en procedimientos de nulidad o infracción ante los jugados de mercantil españoles. Tiene experiencia en patentes de una amplia variedad de materias técnicas dentro de la química, farmacia y biotecnología, que es realmente lo que estamos trabajando sobre todo aquí, ¿no? Y, bueno, comentaros que además ha tenido experiencia, ¿no? Además de que ha estudiado farmacia, ha hecho su máster y ha estudiado derecho, pues también tiene esta experiencia que ha estado trabajando en Genetrics durante tres años, pues tuvo mucha experiencia en el campo de anticuerpos monoclonales y tecnologías de células madre adulta y también ha sido director de la Agencia Española de Propiedad Intelectual, de la Oficina de Transferencia de Tecnología al Sistema Sanitario Público de Andalucía, que nos va a venir muy bien, ¿no? Porque también son unos agentes claves, aunque también los tenemos a ellos, ¿no? Pero también es importante que haya esa interacción, ¿no? Y, bueno, su experiencia, ya os digo, que es muy amplia en terapias avanzadas, que también tenemos algunas empresas que están trabajando en esto, pues células madre de ingeniería de tejidos, nanotecnología, terapia génica, y ha obtenido también el título de agente de propiedad industrial español en 2007, de agente europeo de patentes en 2008, y ha hecho diploma de CEPI en litigio sobre patentes europeas en 2011 y está en Hoffman desde el 2011. Entonces, él tiene y lo conocemos y sabemos que es una persona que os va a ayudar. Entonces, él, por ejemplo, va a trabajar en el módulo de propiedad intelectual. Entonces, aquellas personas o empresas que estén interesadas en este módulo, pues lo que tenemos que conseguir es que esta serie de datos, ¿no? Entonces, Gustavo, si quieres comentarte un poco ¿cómo te lo planteas y cómo crees que podrías tú ayudar con tu experiencia en la empresa? Y muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. No, Lourdes, disculpa, porque es que es la mala suerte de la vida que me he caído justo cuando estabas hablando. Me he caído en un momento. O sea, que disculpas. Bueno, muchas gracias. Yo hasta no te he oído, muchísimas gracias por tus amables palabras. Vamos a ver, la forma en la que yo propongo que se haga, digamos, este módulo es una forma muy abierta, porque dependiendo del ámbito técnico al que pertenezca cada una de las empresas, la propiedad industrial, o digamos, tiene un valor u otro, o mejor dicho, partes de la propiedad industrial pueden tener un valor más importante que otros. Normalmente, en el terreno farmacéutico, la propiedad industrial, tanto el know-how, no solamente las patentes. Las patentes tienen su impacto, pero lo que tiene realmente un impacto también muy fuerte es el conjunto de la propiedad industrial. Desde lo que es el trade secret, a lo que es la propia marca, a lo que es las patentes, para lo que sirvan las patentes, dependiendo del campo técnico, pasando por los diseños industriales, en algunos casos. Es decir, todo el conjunto es lo que realmente suele tener valor. Y ahora nos encontramos en un mundo de más, todos habréis oído los problemas que hay ahora con la Organización Mundial del Comercio, con todo el tema de las vacunas del COVID, que es un tema francamente interesante, donde estamos discutiendo ahora mismo, incluso, hacer un cierto waiver de las patentes en el caso farmacéutico de las vacunas del COVID y tal. Es decir, que hay un problema enorme con la propia parte del secreto industrial. ¿Qué se hace con el secreto industrial? Porque lo que nos está diciendo, por ejemplo, en este contexto, es que el secreto industrial también forma parte del waiver. Pero es que el secreto industrial, y muchas veces lo olvidamos, es una parte esencial también de la propiedad industrial de una empresa, no solamente las patentes. En este sentido, lo que yo quiero que se trate en este módulo, lo que yo propongo que se trate en este módulo, es definir unas estrategias globales que tengan en cuenta, digamos, esta globalidad de factores. Insisto, desde el secreto, hasta las patentes, hasta los diseños, modelos de utilidad, la marca comercial. Es decir, un poco el conjunto de todo lo que hay y dependiendo del sector al que pertenezca la empresa, habrá que poner un mayor peso en algunas de estas partes, en algunas de estas patas de la propiedad industrial. Luego, también suele tener muchísimo valor el hecho de tener una libertad de operación. El hecho de tener una libertad de operación suele ser algo que muchas veces es tan importante o más importante que el tener una propiedad industrial registrada o una propiedad industrial de alguna forma constituida. Y luego, con respecto, digamos, al tema de la libertad de operación y ante una situación de due diligence que podamos tener, es absolutamente fundamental tener mínimamente claro todos los temas contractuales. Tenemos los acuerdos de licencia que necesitamos para llevar a cabo el tema, qué riesgos tenemos, con quién habría que llevar a cabo esos acuerdos, el tema de los datos, por ejemplo, en el caso de aquellas industrias más medtech, cómo lidio con los datos con los clientes. Es decir, todo este tipo de cuestiones, no siempre asociadas a patente, pero muy relacionadas con propiedad industrial en general, son las que a mí, de una forma más o menos breve, me gustaría, digamos, llevar a cabo en este tercer módulo. Me callo ya para no quitaros más tiempo del debido. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Yo aquí lo que os pido, por favor, que nos preguntéis. O sea, que este meetup lo hemos hecho para preguntas y respuestas. Pensad que se hizo el pasado tres la presentación a nivel institucional, pero ahora lo que queremos realmente el objetivo sois vosotros. Entonces, desde la pregunta que os parezca más obvia, o sea, aquí tenéis la web, pero preguntad, o sea, sin ningún tipo de apuro porque, o sea, sois elegibles, no sois elegibles. O sea, aquí la empresa que queremos que vengan son empresas o que estén en Andalucía o que quieran venirse a Andalucía. ¿La Orbez? ¿Puede hacer un comentario que yo creo que es muy importante aquí en Andalucía? porque no hay un amplio disponibilidad de gente profesionales que tiene un alto nivel de experiencia global en ese área de tecnología de la salud. Y entonces, yo creo que es importante lo que el equipo de ASICS Health ha hecho en buscar un equipo de mentores que son de toda España, Europa y también desde los Estados Unidos que puede llevar, por ejemplo, en regulatorio. Tenemos un experto de regulatorio en los Estados Unidos y de verdad también en Europa de Medical Devices y Medtech que puede, que es difícil encontrar. Entonces, yo veo en general que el equipo de ASICS Health ha hecho un gran equipo de mentores que puede aportar mucho valor a empresas que es difícil encontrar como una empresa individual aquí en Andalucía. Entonces, solamente quería explicar un poco de este equipo. Yo si puedo hablar o hacer alguna pregunta. Hola, mi nombre es Coral Delván. Lo primero, daros muchísimas gracias por esta iniciativa porque creo que es algo que necesitábamos muchos para dar el salto. Yo, la primera de nuestras preguntas, estoy aquí, somos dos, y por su ir y yo, los que estamos interesados en esto, tenemos un prototipo que se está ahora mismo en Clinical Trial, es sobre, digamos que se ha instalado en la UCI, en los hospitales del US Varnish, estamos haciendo el Clinical Trial sobre todo con signos vitales y con los signos vitales podemos predecir el porcentaje, bueno, la transmisión y la mortalidad, pero con unos valores que nos han conseguido hasta ahora y no solamente eso, sino que somos capaces de indicarle a los intensivistas qué tipo de acciones deben tomar para revertir ese proyecto y minimizar el riesgo de muerte o de transmisión. Ahora mismo lo estamos haciendo Clinical Trial con 50 personas que están probando el sistema, contables, etcétera, y viendo las comparaciones. No tenemos ninguna startup hecha aquí y la cuestión es nos da tiempo, somos viables, somos candidatos para entrar en este... Es muy buena pregunta, Coral, no sé si Todd quieres, porque es un tema que discutimos, lo que nos interesa es que tengáis un equipo comprometido a nivel también de desarrollo, o sea, de desarrollo de negocio, que no seáis solo científicos, sino que haya gente que quiera trabajar en todo lo que es poner un proyecto para hacer una realidad desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista también de mercado, entonces siempre que haya ese compromiso y que vayáis a venir a Andalucía, que yo entiendo que sí. Sí, nuestra idea somos de la universidad, allí estamos apoyados desde luego por, digamos, el Jewish Barner, el que hay en San Luis, digamos, es el central, pero se conectan los datos de 16 otros hospitales comunitarios, hay un grupo de trabajo que nos ha apoyado y hay una empresa D&C Intelligent System y LLC, no sé si podríamos convencerlos de venir aquí o no, pero nosotros interesados estamos, entonces la cuestión un poco para empezar en todo esto, nosotros queremos y es si podemos optar. Yo entiendo que por supuesto, pero si queréis que haya un comentario, vamos, Coral, yo ayer estuve hablando con Igor también sobre esto, o sea, lo veo que es un proyecto súper interesante y que tiene muchísima potencialidad y lo que tenemos que convenceros es que vengáis a Andalucía, pero claro, para ser elegibles para el programa tenéis que tener la intención de venir a Andalucía. O sea, ¿cuál es el mínimo que necesitamos presentar para hasta el 28 para poder optar al programa, digamos, por ser más concretos? Un equipo, un equipo, o sea, que tengáis alguien que vaya a llevar adelante este proyecto no solo desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista de desarrollo de negocio. O sea, que para hacer, o sea, no es suficiente hacer una idea, pero vamos, yo entiendo que sí que lo tenéis o tenéis la potencialidad de tenerlo. Vale. Listo. Porque además es un tema que podemos ver también en el módulo 7 de external y internal team, pero vamos, que sí que tenemos que tener un mínimo porque tiene que haber un compromiso de aprovechar el programa, básicamente. Yo, por ejemplo, una de las cosas cuando habéis dicho PIC, yo he dicho, pero si yo quiero hacerlos todos, ¿no? O sea, yo... Bueno, y este está bien, si ves valor en todo lo módulo, entonces, hacen todos, pero también queremos asegurar que no está forzando a alguien participar en un módulo donde tiene esa parte bastante bien desarrollada porque uno de los recursos más, con más escase en un startup o en un proyecto es tiempo y no es nuestra intención de quemar tu tiempo sin poner valor. Claro, no, pero yo entiendo que nosotros que estamos más en el lado de la ciencia y que ahora intentamos pasar al traslacional, lo primero que nos hace falta y lo hablo yo que trabajo digamos que en un ambiente interdisciplinar lo primero que tienes que aprender es la lengua de los interlocutores con los que vas a hablar y eso nos falla. Claro, aquí hace un comentario Juan, Juan, coge el micro que tú tienes también mucha experiencia en esto y es que dice que efectivamente que en Andalucía está muy de acuerdo con todos no tenemos expertos con una visión global aún pero bueno aquí es lo que estamos intentando son nuestros primeros pasos y por supuesto de hecho vamos que para nosotros es fundamental que tengan esa visión global porque es que o sea una empresa compite en las empresas que a nosotros nos interesan a las empresas del parque son empresas que están que su mercado es global entonces sería absurdo trabajar para un mercado local y también otro tema de los mentores es que hasta que sabemos exactamente las empresas que son seleccionadas para el programa no vamos a saber exactamente cuáles mentores vamos a usar porque vamos a poner el mejor mentor desde todos los que tenemos para esta empresa que con obviamente si alguien que tiene experiencia en ese tipo de producto o este tipo de enfermedad o cualquier cosa vamos a elegir ese mentor para esa empresa entonces estamos tratando hacer el programa no solamente de los módulos pero también de los mentores el más personalizado posible para tener el máximo de impacto para la empresa o el proyecto yo tengo una pregunta si puedo abusar y sería para Gustavo sobre protección propiedad intelectual nosotros este prototipo vamos a sacar ahora dos publicaciones y teníamos pensado protegerla durante 12 meses como paperclip es suficiente o deberíamos pensar antes de publicarlo hacer otra estrategia bueno vamos a ver yo lo que te digo es que en Estados Unidos y en Europa hay una con respecto a patentes hay una legislación con algunas distinciones importantes como sabrás en Estados Unidos existe el grace period lo que significa que cualquier cosa que se ha publicado por parte de los propios inventores durante un año antes de presentación de la patente pues no afecta el problema es que sí que afecta a otras regiones como puede ser Europa entonces cualquier si hay un interés al menos en Europa mi recomendación es que bueno pues simplemente deposites la patente con anterioridad a cualquier divulgación o cualquier accesibilidad al público de la información cuando te hablo de accesibilidad al público de la información te hablo de todo te hablo de congresos te hablo de la propia publicación online que eso hay que tener mucho cuidado porque últimamente un depósito en secretaría de una tesis cualquier cosa de este tipo te puede generar un problema pero todo depende de los territorios donde tú quieras tener patente es decir ten en cuenta que además el grace period no es una cosa única de Estados Unidos también se da la circunstancia de que tienes un periodo de gracia en algunos países adicionales como puede ser Rusia son seis meses Japón es un año y tienes más periodos de gracia lo que pasa es que hay una diferencia con Estados Unidos muy importante que es que en estos países tienes que presentar una patente nacional es decir si quieres tener una patente por ejemplo con un periodo de gracia en Rusia de seis meses tienes que presentar en Rusia puedes presentar también una PCT pero tienes que presentar en Rusia bueno en definitiva simplemente si hay interés en la patente y sobre todo interés al mercado europeo necesitas presentar primero la patente y posteriormente publicar solamente un comentario más en eso no del punto de legal y patente pero desde el punto de vista de tu modelo de negocio y este es que para empresas en general la comunicación es muy estratégica es muy muy estratégica y si parte de tu modelo de negocio es licenciar tu tecnología a una empresa más grande este puede tener gran impacto en ese proceso si has divulgado mucha información si fue esa empresa no hubiera dicho nada hasta este punto entonces otra consideración comercial o desde tu modelo de negocio cómo va a ser eso nosotros por ejemplo si es verdad que tenemos un par de comunicaciones a congresos al respecto en Estados Unidos y yo por ejemplo este tipo de digamos de de device o de aplicación que hemos desarrollado por ejemplo en Dinamarca en países del norte de Europa digamos pues más proclives a por cómo funcionan los hospitales a instalar este tipo de estrategias para reducir costes entonces vale entonces quizá a lo mejor no es tan buena idea publicar tan rápido los papers bueno vamos a ver yo creo en línea con lo que con lo que dice Todd yo creo que tiene toda la razón Todd en todo lo que dice vamos a ver yo creo que lo que tenéis que hacer simplemente es con vuestro agente de la propiedad industrial o con quien estiméis lo que tenéis que hacer es determinar cómo lograr digamos hacerlo todo es decir yo creo que al final no es una cuestión de elegir es una cuestión de seleccionar aquello que puedes hacer si ya tienes una serie de congresos divulgados ya tienes una serie de información divulgada pues hombre esa información que ya has divulgado a lo mejor te puede ser de utilidad también para poder para poder digamos divulgar esa parte de la información entonces yo lo que creo que lo que tendréis que hacer es consultar un poco cómo manejar la información de forma que podáis porque también hay un momentum de las empresas que me corrija todo pero hay un momentum hay un momento en el que puedes divulgar puedes lograr digamos generar la empresa luego ya cuando se pierde ese momento en mi experiencia con empresas llega un momento en el que ya es difícil es decir hay un momento en el que la empresa se tiene que crear hay un momento que tienes que divulgar hacer accesible al público y la mejor publicidad en mi opinión siempre es el publicar en un buen paper es decir es la mejor publicidad que puedas tener pero claro eso tienes que acompasarlo un poco con el resto de cosas con un secreto industrial en caso de que sea necesario con una patente con lo que sea y ahí lo que necesitas es un asesoramiento global una persona que te diga oye mira hay que tener en cuenta lo que dice Todd de poder también divulgar una parte de la información de publicarla pero acompasarla siempre del resto de las cuestiones entonces ahí necesitas un poquito un asesoramiento un poco global que eso es un poco lo que veremos también en el tercer módulo entiendo yo de acuerdo muchísimas gracias a ambos por vuestra opinión sí gracias a todos oye preguntad lo que se ocurra que lo importante es que de aquí sepáis bien hacer la solicitud ver las expectativas que tenéis del programa ver cómo os podemos ayudar de verdad no tengáis ningún tipo de apuro en coger el micro y preguntar que es para esto para lo que hacemos este meetup pues yo sí puedo abusar un poco y nadie más pregunta a mí me gustaría que explicarais un poco porque no me he metido en la aplicación qué tipo de cosas se nos van a pedir para presentar en la aplicación si podéis desarrollar esto un poco sí bueno básicamente lo que os vamos a preguntar cosa además de la aplicación hay cosas que puedes contestar y que si no sabes también puedes decir no sé no sé lo importante aquí no queremos abusar del papeleo ni haceros perder tiempo sino pero queremos evaluar y queremos asegurarnos de que la empresa es interesante para este programa y que este programa le va a ayudar básicamente preguntamos tema un poco del modelo de negocio de si tenéis algo de financiación ya si como tenéis el estado de propiedad intelectual el mercado clientes financiación y un poco producto básicamente eso es lo que contamos y por ejemplo en este caso que somos dos rellenamos solamente con el nombre de uno de nosotros que luego nos vayamos repartiendo según podamos con a qué módulo va cada uno si en el equipo si podemos irlo claro en el equipo si que contáis el nombre y un poco podéis poner el link de link en link y ahí viene todo también Javier también de David Edge que es una empresa súper interesante también tiene alguna pregunta Javier me oís ya bien si tenemos fenomenal vale bueno bueno cuento un poco nosotros en principio estábamos interesados como decía Lourdes bueno todo lo que presentáis seguramente es muy interesante pero bueno hay que optimizar el tiempo también como estabais diciendo en principio nosotros estábamos más interesados en el tema de la prueba de concepto también aspectos de propiedad intelectual que para bueno digamos cuento un poco nosotros lo que hemos desarrollado es un es un un sistema de de bioreactor para cultivos de de células y de microorganismos entonces bueno para nosotros la propiedad la protección de la propiedad intelectual es un tema fundamental y bueno y después también otros aspectos como de desarrollo de negocio y de lógicamente de búsqueda de financiación entonces bueno la pregunta que quería hacer también es en relación a digamos la formación que se vaya a dar va a ser en Granada bueno nosotros estamos en Sevilla nos podemos desplazar perfectamente pero bueno como también es el tema del tiempo es importante no 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 o sea la idea el formato es mixto sí que vamos a tener el día que hagamos el 17 de diciembre que vamos a tener el encuentro con los inversores sí que eso va a tener que ser presencial pero también a lo mejor inversores conectados americanos que lo haremos una hora que puedan conectarse pero sí que es verdad que el face to face algunas veces en estas cosas ayuda en muchas de las sesiones la mayoría va a ser online sobre todo por las circunstancias que nos encontramos de COVID y tal entonces hemos descubierto el Zoom o las videoconferencias que son súper eficientes y de hecho nosotros ya hemos tenido alguna Javier y la idea es trabajar de esa forma o sea por videoconferencia a lo máximo habrá también alguna sesión presencial para que os conozcáis porque también el aprendizaje de Peers pero que ya os digo que va a ser depende un poco de las circunstancias pero que va a ser a lo mejor otro día o tres como mucho y la que sí que sí nos gustaría que estuvierais todos es la del 17 de diciembre de diciembre sí esperamos que no tengáis ningún compromiso ahora no todavía para esas fechas no muy bien gracias más cositas porque estas preguntas como veis son muy oportunas y ayudan mucho y sí que es verdad que también el aprendizaje entre vosotros porque habéis pasado por esa circunstancia ayudan aquí estoy viendo que hay preguntas ¿no? Pregunta a tu dice bueno me incorporé algo tarde para acceder al programa es necesario ¿será necesario aportar alguna financiación? no, no en absoluto este programa lo que tienes que aportar es tu tu conocimiento y que eres una empresa con potencial de crear empleo y riqueza eso es lo que os pedimos y es muchísimo porque no es fácil pero no dinero no tenés que aportar sí, sí, sí vale muchas gracias es que hay otro tipo de ayuda para empresas recién creadas en las cuales yo he asistido a algunas reuniones y dicen bueno para poder empezar la empresa tiene que aportar algo de capital y nosotros aportaremos un 80% más o como sea en principio este programa está abierto a ideas fundamentalmente entiendo no, no no solo ideas también a proyectos pero es equity free si es lo que estás preguntando ¿no? o sea no nos quedamos con nuestro capital social en absoluto bueno un tipo de garantía o responsabilidad o un mínimo pero bueno entiendo entiendo la respuesta creo que había un depósito estoy pensando ahora que esto de 250 euros pero simplemente para es como un copago ¿no? para que que nos estábamos haciendo porque también el tiempo es importante para nosotros para los evaluadores para los mentores para todos o sea aquí una de las cosas que nos han pedido los mentores es que ellos quieren también impacto en el sentido de empleo y riqueza entonces nosotros es lo que también proporcionamos entonces queremos también seriedad por ambas partes aquí hay otra pregunta ¿no? que también levanta la mano Encarni Peña ha levantado la mano si abre el micro Encarni y pregunta lo que sí, hola buenos días ¿qué tal? muy bien pues a ver me he incorporado un poquito tarde pero bueno yo quería ver exactamente este tipo de proyectos si está solamente encauzado a a empresas de digamos de innovación en el aspecto de de medicina o de investigación de salud y tal porque nosotros claro nosotros somos un proyecto de salud pero en el cual prestamos damos bienestar y salud a las empresas y a las organizaciones lo que hacemos es que creamos empresas saludables entonces claro no sé si exactamente si nuestro proyecto podría encajar en este tipo de bueno en este tipo de proyectos que estáis haciendo o si podríamos hacer como una especie de colaboración a nivel diferente no entras como empresa sino que sería algún tipo de colaboración porque claro no sé exactamente si las empresas que vais a acoger pues son son empresas que están pues solamente que estén digamos cuadradas encuadradas dentro de la investigación de la salud como puede ser laboratorio y demás o cualquier otro tipo de empresa que tenga un proyecto destinado a la salud aquí lo que pensamos en carne y te agradezco la pregunta es que salud es un sector clave y muy especializado con unas características muy particulares el tema de los tiempos de maduración son más largos los ensayos clínicos el tema regulatorio que he hablado lo que aquí nos importa es valorar esa componente tecnológica y si consideramos la salud en el sentido amplio de la palabra pues yo creo que podríais aplicar como nosotros lo hemos seleccionado el programa y como lo hemos diseñado hemos seleccionado MedTech Biotech y Digital Health pero yo creo que esto es la barca y siempre que tenga un componente tecnológico de innovación que sea algo nuevo para el mundo yo creo que sí que podría entrar entonces si queréis lo discutimos un poco más en detalle o cualquier duda ya más específica pero para que que se pueda trabajar vale estupendo perfecto gracias más preguntas más curiosidades cualquier comentario también encantadísimos no sé alguna cosa que queráis que nos haya quedado claro habéis visitado la página web si tenéis cualquier cosa bueno luego también nos podéis preguntar pero bueno no queremos quitar más tiempo si no hay más preguntas las vamos a terminar o sea que o preguntar o y este es el momento que tenemos para aprovechar para hacer preguntas con que también está aquí Todd y Gustavo o sea que si tenéis cualquier bueno una pregunta rápida la duración digamos del programa sí muy buena pregunta son cuatro meses empieza en septiembre y acaba en diciembre y ya para principio de año será la visita la semana a Boston pero el 17 de diciembre termina que es el Pitch Day y tenemos por módulo diseñado dos semanas más aproximadamente empezaría el 3 de septiembre ¿y cómo están organizados? ¿por horas? ¿cómo sería? por semanas o sea ponemos dos semanas por por módulo entonces sería ir trabajando o sea dependiendo de los módulos pero hay un espacio secuencial ¿no? por así decirlo ¿no? de fechas que vamos a ir a leer los comentos pero creo que no merece la pena ir a todo el detalle de cuándo empieza cada módulo pero una cosa importante es básicamente hay reuniones con los mentores y después homework que necesita hacer la empresa entre los los reuniones con el el mentor para para comentar dar dirección corregir algunas cosas y después más tareas para la empresa antes del próximo reunión sí porque nosotros o sea cada al final de un módulo tú tienes que haber terminado una serie de hitos y esos hitos tenemos que asegurarnos que están bien entonces para que esos hitos estén bien al final del módulo has tenido una serie de objetivos y has tenido como dice Todd una serie de deberes que tienes tú que realizar el mentor lo que te hace es te guía pero tú eres el que haces el trabajo tendrán entregable entonces que preparar la empresa para el entregable es el pitch final pero ahí vamos trabajando módulo por módulo o sea el entregable como tal oficial es el pitch hay aquí también preguntas aquí dice Juan que en mi experiencia 20% desarrollando la idea 80% de esfuerzo intentando venderla claro que sí es justo gran iniciativa gracias Juan porque tú que tienes experiencia que Juan vendió parte de su patente a Boston Scientific por 4,2 billones o sea que tiene experiencia en esto también nos pregunta en carne la inscripción se realiza en la misma página web si si queréis la ponemos aquí si se realiza a través de la web no sé si queréis la puedo poner aquí está puesta Lourdes hemos puesto al principio y hace un momento lo he puesto otra vez lo acaba de poner Ana el acceso directo a la inscripción perfecto no sé digo por si queríais que la viéramos como se como se ve no sé si me da la pena más cosas que se os ocurra bueno yo creo que está más o menos claro y lo que tenemos es que ponernos a trabajar ya muy bien pues entonces os dejamos aquí vale porque no ya os digo que el tiempo es oro para nosotros uy se llora un poco y entonces lo que queremos es que lo único eso que animaros a que os escribáis que no no lo dejéis pasar por dios que no llegue el 15 de mayo y nos digáis o el 20 o el 25 y digáis oye tenemos un montón de preguntas tal y cual porque a lo mejor no nos podemos atender tanto como ahora entonces que yo creo que es importante que veáis la página que os escribáis y que nos preguntéis cuanto antes las dudas que podáis tener vale yo pensamos que es un programa que os va a ayudar y realmente hemos trabajado mucho bueno y lo que nos queda o sea que 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 también estamos abiertos a vuestros comentarios y lo que queremos es que esto sirva y que os ayude para que desarrollar vuestro pensar que vuestro éxito es nuestro éxito así que tenemos muchísimo interés que salga bien que salga bien y que salga bien Gracias.